Muy buenas noches a todos Andan la luna de marzo con el lucero en el anga Iluminando el paisaje como me gusta mirarla Y este aroma de vendimia me está penetrando el alma El sol dueño de la siesta alborotando el recimo Y el mosto que ya revienta con sus ganas de ser vino Y el mosto que ya revienta con sus ganas de ser vino Anda esta hueca bien regadita, bien regadita Tiene el color de las niñas bien moradita, bien moradita Y si la bailo la bondad se me hacía gritar Pobrecita de la parra Que se quedó en solitaria Pobrecita de la parra Que se quedó en solitaria Tendrá que esperar un año Para vestirse de gracia Tendrá que esperar un año Para vestirse de gracia Pero resulta que el jugo que nace de sus entrañas Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra cuya luna Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra cuya luna Anda esta hueca bien regadita, bien regadita Tiene el color de las niñas bien moradita, bien moradita Y si la bailo la boca se me hacía gritar Y se va la otra no más Y viva Cuyo compadre Y viva San Juan Para el tiempo de cosecha Qué lindo se pone el pavo Para el tiempo de cosecha Qué lindo se pone el pavo Hay un brillo de chamecas En los ojos del paisano Hay un brillo de chamecas En los ojos del paisano Llego y viviendo en el carro De la vía a la bodega Siempre un rasguido de encargo De la blanca o de la negra Siempre un rasguido de encargo Siempre un rasguido de encargo De la blanca o de la negra Como dicen Póngale por las hileras Ni te carne ni tu chasimo Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Segundita Segundita Y a ver, a ver Eso Ya dejó hermoso el canasto Ella deja las tijeras Ella deja las tijeras Ya dejó hermoso el canasto Ella deja las tijeras Y ensayar como jugando Una cueca en las hileras Y ensayar como jugando Una cueca en las hileras Y a la noche en cielo abierto Hay mil cantos lugareños Y entre coplas un vinito Que se llama en las hileras Que se llama en las hileras Y entre coplas un vinito Que se llama en las hileras Póngale por las hileras Sin dejar ningún castigo Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Y el vino No 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 ¡Gracias! 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 Y encontrarte fue Intuición de Dios Todo nace en ti Como nací yo Cuando llegue el alma Viviré Viviré Tus palabras son Fresco manantial Sintiendo tu voz Aprendí a cantar Cuando llegue el alma Viviré Viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando en luz Florecido Cuando llegue el alma Cuando llegue el alma Te diré Te diré Amén.